Vamos a ver el esquema de tratamiento para un paciente con asma. Cuando el paciente viene con el ataque agudo del asma, o sea, cuando viene con la reexposición a un alergeno, lo primero que le vamos a dar al paciente van a ser vetados agonistas de corta duración, como es, por ejemplo, albuterol. Si esto no funciona, si le damos los vetados agonistas de corta duración y no funciona, lo siguiente que le vamos a dar son corticoesteroides, corticoesteroides inhalados, inhalados de corta duración. Si esto no funciona, le vamos a dar igual, corticoesteroides inhalados, pero ahora de larga duración. Si esto no funciona, le vamos a dar vetados agonistas, pero ahora de larga duración. Como es, por ejemplo, salmeterol. Salmeterol. Y si esto no funciona, entonces le damos corticoesteroides. Corticoesteroides orales. Entonces, un paciente que viene con el evento agudo del asma, viene con dificultad respiratoria, lo primero que le damos son vetados agonistas de corta duración, como es albuterol. Si no funciona, le damos corticoesteroides inhalados de corta duración. Si no funciona, corticoesteroides inhalados de larga duración. No funciona, vetados agonistas de larga duración, como es almeterol. Y si no funciona, corticoesteroides orales. Siempre previniendo la complicación de los corticoesteroides, que es candidiasis oral. ¿Cómo prevenimos la candidiasis oral? Este es el paciente, después de que se toma el medicamento, tiene que hacer buches y tiene que hacer gárbaras. Más o menos como tres veces. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.